En esta ocasión presentamos algunas preguntas de repaso de la asignatura de Historia Cuarto Grado de Educación Primaria. No olvides que somos didáctica mexicana y no olvides darnos like, así como compartir este material de estudio. Comenzamos. Continente del que se cree llegaron los primeros pobladores de América. Asia. Con este nombre se les conoce a los primeros pobladores americanos que vivían de la caza y la recolección, por lo que tenían que trasladarse continuamente de un lugar a otro. Nómadas. ¿Qué actividad cambió por completo la forma de vida de los grupos nómadas? El desarrollo de la agricultura. Cuando los pobladores americanos desarrollaron la agricultura y domesticación de animales, lo que les permitió establecerse en un lugar de forma permanente, se convirtieron en... sedentarios. ¿Cuáles características corresponden a un grupo sedentario? ¿Cuáles características corresponden a un grupo sedentario? Construían viviendas y practicaban la agricultura. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos del poblamiento de América. Uno, los primeros habitantes de América hicieron pinturas rupestres en algunas cuevas. Dos, los primeros habitantes del continente americano aprendieron a cultivar diversas plantas. Tres, los primeros habitantes de América llegaron al continente por el Estrecho de Bering. Tres, uno, dos. Los primeros habitantes de América llegaron al continente por el Estrecho de Bering. Los primeros habitantes de América hicieron pinturas rupestres en algunas cuevas. Al final, los primeros habitantes del continente americano aprendieron a cultivar diversas plantas. ¿Cuáles fueron las tres grandes áreas culturales del México antiguo? Árido América, Oasis América y Mesoamérica. Fue una región árida del México antiguo, en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y a la recolección de frutos y vegetales. Árido América. Esta región del México antiguo poseía un territorio semiárido, de clima caluroso, en el que las lluvias son escasas todo el año. ¿Cuáles fueron las tres grandes áreas culturales del México antiguo? Mesoamérica. Mesoamérica. ¿En qué año se cree que inició el cultivo del maíz en México? Alrededor del año 5000 antes de Cristo. Dibujos sobre rocas que hicieron los antiguos pobladores, en los que representaban ideas de caza, de guerra y de actividades cotidianas. Pinturas rupestres. ¿Cuáles son los tres periodos en los que se ha dividido el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas? Clásico, clásico y posclásico. Lapso de tiempo que abarca el periodo preclásico. Del año 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Lapso de tiempo. Lapso de tiempo que abarca el periodo clásico. Lapso de tiempo que abarca el periodo posclásico. El año 900 después de Cristo al 1521 con la conquista de México. ¿Qué cultura mesoamericana se estableció en las costas del Golfo de México al sureste de lo que actualmente es el estado de Veracruz y al occidente de Tabasco, la cual alcanzó su periodo de esplendor durante el periodo preclásico? Los Olmecas. Cultura mesoamericana que surgió en el periodo clásico. Habitó en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en México y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. Desarrollaron un avanzado sistema numérico que incluía un símbolo que representaba el cero. Maya ¿Qué cultura mesoamericana logró su mayor esplendor en el periodo clásico cuyas construcciones más importantes fueron las pirámides del sol y de la luna? Teotihuacana. 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 ¿Cuáles culturas se desarrollaron simultáneamente en Mesoamérica durante el periodo clásico? Maya, Zapoteca y Teotihuacana ¿Qué cultura mesoamericana se estableció durante el periodo posclásico en el territorio que hoy comprende el estado de Oaxaca, parte de Guerrero y Puebla y dominaban la técnica de la orfebrería, elaborando diversos objetos de oro? Mixteca ¿Qué cultura mesoamericana se estableció en la cuenca de México durante el periodo posclásico y tras derrotar al señorío de Azcapotzalco, extendió su dominio a casi toda Mesoamérica hasta que cayó vencida por los españoles en 1521? México Elige la opción que muestre el orden cronológico en el que existieron las siguientes culturas mesoamericanas Olmeca, Maya, Mexica ¿Qué expresiones de la cultura de los pueblos mesoamericanos se conservan en la actualidad? La herbolaria y la alfarería ¿Cómo curaban las enfermedades las culturas mesoamericanas? Mediante la herbolaria Para los mesoamericanos, las fiestas estaban relacionadas con Las estaciones del año y los dioses ¿Qué hacían los mexicas en el mes de abril, uno de los más secos del año, para que los dioses les mandaran la lluvia? Sacrificaban niños ¿Qué tipo de conocimiento les permitió a los mesoamericanos elaborar sus calendarios? La observación de los astros ¿Qué festividad actual tuvo su origen en las fiestas mesoamericanas? Día de muertos ¿En qué año llegó Cristóbal Colón al continente americano? 1492 Expediciones militares organizadas por los reinos de Europa con el objetivo de recuperar Jerusalén Cruzadas Situación que favoreció el encuentro entre Europa y América La búsqueda de nuevas rutas para llegar a India y China Eran embarcaciones livianas con velas cuadradas que permitía aprovechar los vientos favorables para recorrer largas distancias Carabelas Era usado por los marinos para observar las estrellas y saber con precisión el lugar donde se hallaban Astrolabio Instrumento que ayudaba a los marinos a orientarse y saber en qué dirección navegar sin necesidad de ver las estrellas ¿Cuál es el origen del nombre del continente americano? ¿Cuál es el origen del nombre del continente americano? En honor a Américo Vespucio, quien se dio cuenta que el territorio descubierto por Cristóbal Colón en realidad era un nuevo continente Militar español que conquistó Tenochtitlán Hernán Cortés Son causas que favorecieron la conquista de Tenochtitlán Excepto El intercambio de productos agrícolas Después de la conquista de Tenochtitlán ¿Cuál fue la causa principal de la expansión y colonización de nuevos territorios? La búsqueda de metales preciosos, oro y plata y la evangelización ¿Qué grupos integraron inicialmente la Sociedad de Nueva España? Indígenas, españoles y africanos Eran los pobladores de Nueva España que habían nacido en España Formaban el grupo más pequeño y privilegiado de la población Tenían el control económico y político Y desempeñaban importantes puestos en el gobierno Españoles peninsulares ¿Quiénes eran llamados criollos? Los hijos de españoles nacidos en América ¿Quiénes eran llamados mestizos? Los hijos de un español y una indígena Gobernaba desde Europa Siendo la autoridad suprema de todas las posesiones españolas Incluyendo Nueva España El rey Se encontraba en España Y proponía al rey las políticas para los territorios americanos Elaboraba las leyes Nombraba a los funcionarios Supervisaba la recaudación de impuestos Actuaba como tribunal Y recopilaba los registros e informes geográficos e históricos del territorio El Consejo de Indias Regulaba desde la península ibérica Todo el comercio entre España y los territorios americanos Incluida Nueva España Autorizaba la entrada y salida de los barcos mercantes y de pasajeros También llevaba el registro de los metales exportados desde América Como el oro y la plata Casa de contratación de Sevilla Se nombraba el rey como su representante directo En general, era un noble con experiencia militar Se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de Nueva España Así como de apoyar a la iglesia en su labor evangelizadora El Virrey Eran tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores Procurar la justicia y aplicar las leyes Sus miembros eran abogados y ejercían el poder en caso de ausencia del Virrey Las audiencias Eran designados por el rey de España Se encargaban de administrar los reinos novohispanos Llamados provincias Como el de Nueva Galicia, Nuevo León o Nueva Vizcaya, entre otros Los gobernadores Estaban integrados por grupos de personas que eran seleccionadas de entre los habitantes de su localidad Se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región a su cargo Los cabildos o ayuntamientos Institución creada durante el virreinato que sigue existiendo en la actualidad El ayuntamiento Gracias a esta actividad económica, la Nueva España se convirtió en el territorio más importante para la corona española La minería Actividad económica que transformó la dieta de los indígenas Haciendo accesibles los precios de productos como piel, embutidos, quesos, leche y carne La ganadería Actividad económica que permitió la distribución de los productos agrícolas, mineros y ganaderos Dentro y fuera de Nueva España El comercio Puerto importante donde se intercambiaban productos con España Además, allí llegaban las disposiciones del rey, así como la correspondencia de Europa Veracruz Puerto importante que tenía rutas con destino a Asia De donde se traían mercancías de lujo Ropa, seda, marfil, especias, papel y pólvora Acapulco Son productos agrícolas que introdujeron los españoles en América Excepto Maíz Son especies animales que introdujeron los españoles en América Excepto Guajolote Durante el virreinato Durante el virreinato, la iglesia ejercía un papel importante en los siguientes ámbitos Excepto Minería Es un ejemplo del legado novo hispano que forma parte de nuestra cultura actual La comida Como es el caso del mole Fue un largo proceso de lucha armada en nuestro país para dejar de pertenecer al dominio de la corona española El movimiento de independencia Periodo que abarcó el movimiento de independencia Periodo que abarcó el movimiento de independencia De 1810 a 1821 ¿Qué personaje de la independencia de México decretó la abolición de la esclavitud? Miguel Hidalgo ¿Qué inciso incluye las principales causas del inicio del movimiento de independencia? 1. Pensamiento ilustrado 2. Desigualdad social 3. Plan de iguala 4. Nacionalismo criollo 5. Abolición de la esclavitud 1. 2. 4. Pensamiento ilustrado 1. 2. 4. Pensamiento ilustrado Personaje de la independencia de México que en 1810 logró mandar un mensaje de advertencia a Ignacio Allende y a Juan Aldama De que la conspiración de Querétaro fue denunciada a las autoridades virreinales quienes habían ordenado la búsqueda y el arresto de los conspiradores 2. 5. Josefa Ortiz de Domínguez Personaje de la independencia de México que, influido por las ideas de la ilustración, estaba en contra de la esclavitud y las desigualdades sociales. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, convocó a la gente para que se uniera a la lucha para dejar de pertenecer al dominio de España. Murió fusilado en julio de 1811. Miguel Hidalgo Personaje de la independencia de México que se encargó de continuar la lucha armada tras la muerte de Hidalgo. A partir de 1812, destacó como líder insurgente y en 1813 convocó a un congreso en Chilpancingo, Guerrero, donde presentó un documento titulado Sentimientos de la Nación, en el que planteaba que la distinción de castas debía prohibirse para siempre, con el fin de que todos seamos iguales ante la ley. José María Morelos Coronel del Ejército Realista, que formó el Ejército Trigarante al unir sus tropas con las del líder insurgente Vicente Guerrero, dando fin a la Guerra de Independencia el 27 de septiembre de 1821. Agustín de Iturbide Selecciona la opción que incluya las causas de la consumación de la independencia. 1. Igualdad entre españoles y americanos establecida en la Constitución de Cádiz 2. Abolición de la esclavitud y del pago de tributos 3. Invasión napoleónica a España en 1808 4. Alianza de los realistas con los insurgentes para conservar sus privilegios 5. Firma de los tratados de Córdoba 1. 4. 5. Igualdad entre españoles y americanos establecida en la Constitución de Cádiz 5. Alianza de los realistas con los insurgentes para conservar sus privilegios 6. Y la firma de los tratados de Córdoba 6. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de las notificaciones 7. Apoyarnos con like y compartirlo en todas tus redes sociales 8. Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!